Hola amigos de YouTube, en este video continuamos con los desafíos diarios de la serie 17 de la temporada de otoño. Hoy nos piden que ganemos 200 puntos en zonas de derrape con un auto que sea de la década de los 90s. Yo voy a utilizar el Toyota Supra RZ de 1998 y le voy a aplicar el tuneo del jugador Kendai TDG. Ahora tenemos que modificar la dificultad y vamos a dejar todas las opciones que están dentro del rectángulo rosa exactamente como aparecen en la pantalla. Ahora nos movemos hacia donde está la zona de derrape que se llama las dunas. Y como siempre vamos a empezar desde donde está mi cursor en el mapa. Vamos a empezar a acelerar, vamos a dejar la primera marcha moviendo el coche hacia la izquierda o a la derecha o viceversa para empezar a derrapar. Tenemos que tener mucho cuidado como siempre de no salirnos del camino y tener una correcta sensibilidad cuando presionamos el gatillo derecho. Y también podemos frenar antes de dar una curva o para corregir nuestro rumbo con el coche con el gatillo izquierdo. No se preocupen si no logran los 200 puntos en una sola pasada en la zona de derrape. Ustedes pueden pasar las veces que quieran y de esa manera acumular estos 200 puntos de zonas de derrape. Y bien amigos yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.